Esta noche para ti Ahora si Apareció el ganador Ver la vida Como El domingo bien temprano En la carrera de caballo Con mi hijo John Jairito Me encontraba yo Para mirar El gran evento Para que no me hicieran cuento De lo que estaba pasando Fui por todos preguntando ¿Cuáles eran los favoritos Para ganar? Bueno pues vamos a continuar Creo que ha sido más Y compañeros vamos a invitarlos A que nos acompañen El próximo día Lunes dos Y antes de saludar A mi compadre El cucaracho De la Peralvillo Que ya nos acompaña A mi amigo El famoso señor Buki Está presente con nosotros En esta ocasión Un gran saludo Por parte de Sonido Pancho Creo que sí Vamos a bailar un tema Para todos los malverdes Para el baño Hermano Lalo Juan Creo que sí 100% sonido Arcoiris 31 de diciembre Con arcoiris Y sonido fanático De Lalo Todavía van a estar Sí Vamos estamos Es que me entró Me dio el saludo El pinche chore Así es que Vamos a continuar Recordamos que el próximo día Lunes Nos vamos a ver Aquí en la central de Abastos En la nave N36 Allá vamos a estar A partir de las 12 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde Allá vamos a estar Precisamente Con mis grandes amigos La botellita del sabor Sonido sueño antiguiano Allá vamos a estar En el aniversario De la central de Abastos Para que tú vayas a acompañarnos Y vayas a divertirte Con la música De Sonido Pancho Pero que mejor Vamos adelante con músicanos Y antes saludar a la banda Que nos acompaña Para los trinocos Juventud Perigrosa El Uriel Siempre con Sonido Pancho Y nos acompaña En esta ocasión En esta ocasión Para saludar al famoso Macarena y el Feo Que están presentes Con nosotros Hasta el rumbo De Temazcal 5 Les enviamos un gran saludo Creo que sí En esta Claro que sí En esta ocasión Saludo para El Chucky de la Escuela De Tiro 100% Con Sonido Pancho Para los famosos Corbetes Hoy nos está acompañando En esta noche Vamos a bailar Una bonita salsa Que tenemos preparado Para toda la banda Que hoy está presente Con nosotros En esta ocasión Por parte de Sonido Pancho Y poquito a poquito Tratando de complacerlos En esta noche Vamos a bailar Ese tema Todo mundo agarrando A su pareja Con esta bonita grabación Con esta bonita melodía Que se llama Y nos dice Más o menos así Vamos Vamos agarrando Pareja Todo mundo Señores Se llama Se titula Si los rumberos Me llama ¿Cómo? Acabando este tema Viene la partida Del pastel Esta noche ¡Sahú! ¡Oye! Los rumberos Me llaman Les digo que sí Para mis chapagos El chingüín Y el reto Al exótico Los rumberos Me llaman Les digo que sí Y si la rumba Está buena Yo me voy a divertir Y si la rumba Está buena Yo me voy a divertir ¿Cómo dice? Escucha la tumba Ajá Y el quinto Llamando Llévate los chores Escucha la tumba El quinto sonando Y un coro Y un coro Que va a cantar ¡Vámonos! Esa rumba ¡Líbero! Que dice así ¿Cómo dice? Amigo más excelente Que dice así ¡Alecí Nuelo! ¡Alecí Nuelo! ¡Lamura de señoría! ¡Alecí Giovanni! ¡Panagante Juni! ¡Vaya fin de Ciudad Lojo! ¡Oye! ¡Mancho! ¿Cómo dice? Si los rumberos me llaman Les digo que sí ¡Ay no se acompaña mi amiga Claudia! ¡Un saludo! Si los rumberos me llaman ¡Ándale Mazami! Les digo ¡Ay que pedí su permiso! ¡Qué bueno! Y si la rumba Está buena ¡A que llegues cabrón! Me voy a divertir Y si la rumba Está buena ¡Ándale mi huevo! Me voy a divertir Para Conchita La del teléfono Escucha la tumba Y dice Y el quinto llama Para la banda Lo que es reguele Escucha la tumba Y el quinto sonando Y un coro que va cantando ¿Cómo dice? Rumba buena Que dice así Esa rumba buena Para la banda Para la banda De San Pedro ¡Ay! ¡Que venga el sabor! ¡Ven, ven! ¡Ajá! Y baila mi rumba ¡Ven, ven! ¡Debate de Cháquilos y Nietos! ¡Y baila mi rumba! ¡Llévalos! ¡Para los espacios del huevo! ¡Para la familia Ferreira! ¡Pasayuna, Cusir, Marcelita y Lobito! ¡Porque y Papá, Bonusas! ¡Pati Manchero, se corazón hoy! ¡Ven, ven! ¡Pancho! ¡Y baila mi rumba! ¡Cuando la tumba es macumba! ¡No hay quien se pare en la rumba! ¡Caballero! ¡Ven, ven! ¡Cómo dice! ¡Y baila mi rumba! ¡Vaya para los RL! ¡Ahora sí que estoy! ¡Ándale, Sensei! ¡Que estoy como yo quería! ¡Ven, ven! ¡Cantando esta melodía y con el ritmo de esta voz! ¡Ahora sí que estoy! 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 ¡Pancho! ¡Piano! ¡Piano! ¡Huye! ¡Y ahí llegó el látigo! ¡Uy qué miedo! ¡Con sabor de piano, señores! ¡Huye! ¡Y ahí llegó el látigo! ¡Uy qué miedo! ¡Pan María, para Juan y Osvaldo! ¡Para Octavio! ¡Y mi compadre el pepo! ¡Para Anita y la banda Calavera son! ¡Pancho! 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 ¡Cuidado que tiene el machete! ¡Te equivocaste! ¡Lo que trae es un hacha de doble filo! ¡Gabiesile! ¡Pancho! ¡Como dices! ¡Anda y cumbia sin mi compadre el pepo! ¡Para mi compadre el pepo! ¡Banda Calaveras del Meño! ¡Gradico del sonido Pancho Sanonche! ¡Pancho! ¡Mira como dices! ¡Parecoños y Renata! ¡Lado encerrado corazón! ¡Para Jesús y su esposa que nos ama! ¡Ven, ven! ¡Botento el chamaco! ¡Y baila mi! ¡Poder colombiano! ¡Primos! ¡Aaah! ¡Se madre! ¡Ven, ven! ¡Y baila mi lomba! ¡De parte del Roli! ¡Ven, ven! ¡Saúl! ¡Y baila mi lomba! ¡Ven, ven! ¡Y baila mi lomba! ¡Llegó la banda de los Rolex! ¡Primo de Paraderos! ¡Es de Pito! ¡Ven, ven! ¡Va el Pumbo y la banda Revere! ¡En parte del Coyote! ¡Y baila mi lomba! ¡Y baila mi lomba! ¡Se le estran los mames! ¡Y baila mi lomba! ¡Y baila mi lomba! Para los chaparros en disturbios, pacheros de corazón De esos 7.200 millones de los baños Para mi compadre en solitario ¿Cómo dice él? Hasta que se rompe el cuero Aunque el sonido cóndor de la Vicente Guerrero Haya presumido esta diseluminación Llegaron dos fieles seguidores de corazón De inocos, juventud peligrosa Con pasaporto, Paco Para el estope, el papón El migajas, Beto y Chucky Para el oso, Balú Para el tierro Peñoso, Pacheros de corazón Ahora dale bufe Sabor Ya se va Y baila mi rumba No puedo me llamar No puedo me llamar Y dice Ven, ven Y baila mi rumba Si tú quieres huarachar Ven conmigo pa'l solar Ven, ven Y baila mi rumba No puedo me llamar No puedo me llamar No puedo de mi guagua Ven, ven Y baila mi rumba Me dieron permiso No puedo me llamar 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 Gracias por ver el video.